Y... hola a todos chicos y chicas, aquí Javi Quien en lo que sería un nuevo gameplay de Spore, vuelvo después de muchísimo tiempo chicos Y pues esta serie que les digo, este videojuego del que les hablo Spore, será mi nueva serie en el canal y pues espero que la ayuden chicos, que le den mucha participación Que se la vean, que no es Minecraft, pero la verdad es muy divertido, obviamente no dejaré Minecraft de un lado, así que tranquilos todos Esa serie la subiré tal vez pasando 3 días o pasando 2 días, eso depende de como a ustedes les guste chicos Y pues vamos ahí chicos, sé que vuelvo después de mucho tiempo chicos, disculpen, en serio estaba castigado ya, por malas notas, pero ya estoy bien Ya estoy bien chicos, bueno, les voy a ir explicando rápidamente como va el juego, somos una célula y tenemos que ir evolucionando y nos vamos a hacer carnívoros Nos vamos a hacer carnívoros, lo vamos a poner en dificultad normal y me dirán, ¿por qué no te pones herbívoro Javi? Antes he estado jugando como herbívoro, y la verdad no me ha gustado para nada ser herbívoro, pues ha sido muy 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 difícil chicos Prefiero ser un herbívoro, un carnívoro y comerlo todo Y bueno chicos, como verán, aquí está el origen de la evolución, esto que dice, bueno, la humanidad ha descendido de una célula Que para mí es un poco improbable, pero miren, así se forma Al este meteorito combinarse con fuego, empiezan a crearse partículas, ¿cómo se dice? Partículas, bacterias, bacterias muy muy simples, muy poco desarrolladas Entonces al caer en la, al atravesar la atmósfera, bueno la pequeña atmósfera que hay, se llenan de fuego Y al tocar el agua, supuestamente se crea una bacteria, estas bacterias somos nosotros chicos Y somos una bacteria carnívoro, ahora me preguntarán, ¿qué comen tus bacterias carnívoras? Pues no tengo idea chicos, pues es la primera vez que juego como carnívoro, así que vamos a ver que ha ido bueno Vamos a ver que ha ido bueno Chicos de seguro, bueno dice, InSport, todas las decisiones que tomas influyen en tu futuro como célula Tu misión es comer, crecer y evolucionar, el crecimiento se mide en tu barra de avances, más abajo Esa es tu barra de avances, eso de aquí abajo chicos, que estarán viendo en el tope de la pantalla A medida que comes ganas puntos de ADN, debes gastar estos puntos en nuevas partes para hacer evolucionar a tu célula A medida que avances serás más grande y tu mundo crecerá Eso está fantástico chicos, el juego, ya les digo, es súper interactivo, súper divertido No es como Minecraft, no tiene ninguna similitud con Minecraft ¿Esa cosa me la puedo comer? Sí, 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 me la puedo comer Miren, 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 miren Corre, corre pequeña, corre Ah, te he comido Comenzamos siendo un buen depredador chicos La verdad me da cositas de comer en las células, pero Bueno, la verdad me daba más ganas de hacerme carnívoro que el vivo Entonces empezamos a comer bacterias, que son esas cosas que antes me he comido una Y pues, no sé cuáles son de mi, de cuáles, qué bacterias son de mi De mi grupo Dice, la clave para encontrar nuevas partes hay en las otras células y los pedazos de meteoritos Cada parte tiene habilidades únicas que pueden beneficiar a tu célula Entonces seguimos chicos Y dice, cuando veas a aparecer la nueva parte, nada hasta la muestra para recogerla Esto de aquí es pinchos, sí Sí, púas Que sirven para Bueno, tú te las pones en el cuerpo y alguien que te ataque se lastima con estas Y a ti no te pasa nada, que es muy bueno, eh Miren, Javi, ¿vas a evolucionar tan rápido? La verdad no Me voy a aguantar un poquito chicos comiendo ¿Por qué? Porque así gano más puntos de experiencia que verán a la parte inferior izquierda de la pantalla En la parte inferior derecha está la barra de vida Pero bueno, miren cómo corren, pobrecitas Bueno, está la barra de vida y yo mientras más como, más crezco ¡Ole! He crecido muchísimo, eh, muy rápido Estoy avanzando muy bien chicos, que eso es lo fundamental, avanzar rápido Todos estos pobres animalitos me han visto y como nada mucho más rápido que yo Se pueden salvar, pero Esto no los librará por siempre de mí Bueno, sí, sí, sí lo librará, pero ¡Ole! ¡Qué animalote! Me lo voy a comer Javi podrá comerse ¡No, no, no, no! ¿Qué era chiste? ¿Qué era chiste? ¿Qué era chiste? ¡Ja! Toma en tu ojo Toma en tu ojo ¡Ya, ya, ya! ¡Ahora sí! ¡Era chiste! ¡Era chiste, pequeño! ¡Era chiste! ¡No sean malos! ¡No, no, no! ¡Que soy chiquito! Toma tú, en el ojo ¡No, no! ¡Otro malo hombre! ¿Y ahora todo el mundo me sigue? ¿Qué era chiste? ¡Me van a matar, chicos! ¡Medio corazón de vida! ¡Cómanse entre ustedes! ¡Mira, mira! ¡Ya! Se empezaron a comer entre ellos Como verán, chicos, me baja la vida cada vez que me golpean Esta cosa me la puedo comer Esta cosa me la puedo comer y me la pienso comer Y ahí está Me bajan vida, pero al comer Recupero mi vida ¡No jodas! Solo porque tienes pinchos en la boca me quieres comer Cuando crezca, a ti vas a ser de los primeros a los que coma Bueno, chicos, miren, esta especie de aquí Que tiene cuatro ojos Es muy fácil de comérnosla, ¿no? Es muy simple Porque viene así Pim, pam, pum La mordemos una vez Y la pinchamos dos veces Y ya está ¡Ah! ¡Son la misma raza! Solo que estos son vegetarianos Claro, pero tiene pincho ¡Toma! ¿Qué decías? ¿Que me querías comer? Ahí está Esto de acá también me los puedo comer ¡Ah! ¡No corras, cobarde! ¡Era mío! ¡Era mío! ¡Corra! ¡Eso! ¡Corre, corre, corre! Que es mi comida Con mi comida nadie se mete, ¿eh? Que aquí A ver, aquí sobrevive el más fuerte Nada de vegetariano ni nada de eso Aquí sobrevive el más fuerte Entonces vamos a coger 30 puntos y evolucionamos, chicos 30 puntos y evolucionamos ¡Oh! ¡Está corriendo! ¡Pobrecito! ¡Ah! ¡Te tengo! ¡Mordida! Y la última mordida y nos la comemos Última mordida y nos la comemos Está por... ¿Qué? ¿Y esa cosa? ¿Se ha muerto? ¡No! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Ah! ¡Chiquito! Lo siento Es que me da una penita comerme estos Pero necesito 30 de comida Así que lo siento mucho, ¿eh? Algún día te cansarás, pequeña bacteria Y yo te comeré Justo como ahora ¡Toma! ¡En la cara! 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 ¡Está corriendo! ¡Está corriendo! ¡Está corriendo! ¡Está corriendo! ¡No sabe qué hacer! ¡No sabe qué hacer! ¡De comentarista! ¡Me muero de hambre! ¡Aquí hay otra! ¡Aquí hay otra! ¡Aquí hay otra! ¡Toma! ¡Mordida! Estoy... 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 Estoy intimidando a los enemigos Solo lo estoy intimidando Solo lo estoy intimidando Tranquilos chicos Que la intimidación es la base de todo bien Vale chicos ¿Con 28? No, no, no Con 30, con 30 Con 30 Ya evoluciono mi especie Miran, pero ya debíais haberla evolucionado Efectivamente chicos Debí haberla evolucionado ¡Oh! ¿La puedo comer esta grandota? Es muy rápida Pero las puedo comer ¡Está en el grupo! ¡Está en el grupo! ¡Yo quiero eso! ¡Yo quiero eso! ¡Ah! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Dale! ¡Pincho el ojo! No puedo ¡Oh! ¡Mira! ¡Mira! Voy a... Voy a llamar a la pareja chicos Con 29 de alimento Ya no importa Es que tengo la vida un poco baja Entonces no quiero arriesgarme Bueno, mi pareja es mucho más grande que yo Genéticamente esto... Esto empieza a ser el hombre más grande que la mujer Porque... Eh... Bueno No tengo idea chicos Pero... Pero si lo supiera se lo explicaría Dice Cualquier creador puedes cambiar los modos Haciendo clic en los botones respectivos arriba Usa los puntos de ADN que has reunido Para añadirle partes a tu célula Tus nuevas habilidades se resumen en la esquina superior derecha Antes de volver a la fase microscópica Detente en el modo pintura Y así cálala Dándole una nueva mano de pintura Vale Esto de aquí te da giros rápidos Que es lo que necesitamos Una de las cosas que necesitamos La ponemos aquí Púas las necesitamos también Las ponemos aquí Esto no me gusta para nada Esto no me gusta para nada A ver, ojitos Ustedes se quedan aquí Es que esta bacteria no me gusta para nada chicos No me gusta para nada Entonces nosotros la vamos modificando un poquito Ya No, esto de aquí así Y esto de aquí más grande Los ojos no Los ojos no Ok, quince Eso, así Díganme que la bacteria no está hermosa chicos La bacteria está preciosa Parece toda una Bacterita verde Entonces como mi bacteria está muy fea Le vamos a comprar Ya no me alcanza nada Bueno, la vamos a pintar chicos ¿Por qué no pintarla? La vamos a hacer así No, no, no Que así queda más bonita La vamos a hacer azulita Miren que preciosura Y se va a llamar Así ¿Verdad por qué? Porque va relacionado un poco con el canal Y vamos a poner aquí Somos Samos Somos Unos Malotes Dos puntos P Miren Qué genialidad de animal Qué genialidad de estructura Que acabo de crear chicos Bueno Aquí como verán La célula se empieza a desarrollar Y ya nacimos Más peligrosos que antes Y más rápidos Ahora sí ¿Qué se nos puede escapar De nuestro camino? Ah Uy No, no, no Qué era chiste Qué era chiste Que no ¿Cómo hacen ustedes? Ah Entonces tú también vienes a por mí ¿No? Oh Te como a ti Te como a ti Tú tuviste la mala suerte De toparte conmigo Te como a ti Porque te como a ti Esta cosa vuela más rápido que yo ¿Eh? Ah no Vamos a la misma velocidad Pero Pero ya Toma Oh Dios ¿Han visto el animal Que está al lado mío? Es gigante Miren esos tentáculos Miren Pero por Dios Esas cosas nos comen fácil Esa cosa que está ahí Bota veneno Así que no me pienso Arriesgar a enfrentarme Con ella Y ya la alcanzamos Ya la alcanzamos Ya la alcanzamos Lo alcanzamos Lo alcanzamos Lo alcanzamos Lo alcanzamos Y nos lo comemos Ah Te puedo hacer daño Yo Corre pequeñito Corre No podía hacer daño Al gigante ese Pero me Me hubiera matado Chicos Fuck ¿Qué tienen en la cabeza A ver grandotes? Solo porque me ven Más chiquito Oh Yo le estoy haciendo daño A ellos No a ellos A mí Ah No, 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 no No, no, no ¿Qué da chiste? Ah Yo puedo girar Más rápido que ustedes Les doy vueltas Alrededor de ellos No Me han matado Por estar aquí jugando Con los grandotes Hombre Bueno chicos Dejamos de jugar Con los grandotes Que pensaba matarlos Era complicado Pero Yo creo que Si eso hubiera podido Vale chicos Vamos a seguir buscando Alimentos Para seguir evolucionando Nuestra especie Tan agradable Una burbuja La reventamos Con nuestras cosas Eh ¿Cómo le sacó el ojo? Un animalito chiquito Que nada muy rápido Ah Te tengo Pequeñín Te tengo Te tengo Te tengo Comido Tú también Vas a ser Vas a ser Una de mis víctimas Eh Con la cola Te puedo comer No, no, no Que no me comía Tu familia Que era chiste Hombre Que a ver Que tu familia Me caía bien Toma tú Ahora corres Ahora corres Con tu No Ahora corre Hombre Yo vengo comiendo Estos animales Desde tiempos y morías A mi me encantan Los mariscos Hombre Vale chicos Seguimos comiendo Bacterias por aquí Esa cosa es nueva Ah no Es nuestra misma especie Casi me como mi misma especie Ah Hasta bravo Toma No te alcanzo Ya está Comida Nosotros seguimos Alimentándonos De animalitos Puesto que Son malos Son malas gentes Fuck ¿Han visto? Miren esos grandotes De acá Te comí Te comí Te comí Yo ahora tengo Electrocutación Eh No No ¿Cómo? Toma Uno lo empuja al otro El otro lo empuja al otro Todos se comen entre sí Ah Yo te como a ti No 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 Que era chiste Que era chiste Como me comen solo a mi Hombre Pues que Tienen una pica Y es exclusiva Mi Exclusiva Bueno chicos El gameplay Lo voy a ir dejando Pero No ahorita Sino cuando evolucione Mi especie Y salga del agua Y ahí lo vamos a dejar Vamos a dejar la partida grabada Y bueno Si ustedes desean Ya decidiremos Como ir subiendo esto Buscaremos la mejor alternativa Chicos La mejor alternativa Para subir esto al canal Si quieren una vez a la semana Si no lo quieren en el canal Pues la verdad Yo lo subiría Es que Me imagino que a mucha gente Le gustaría este Este videojuego en el canal Corre 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 Más electrocutado Y eso no Te lo perdono yo Bueno Me imagino que a alguna persona Le gustaría esto en el canal Y pues a mi en lo personal Me encantaría subirlo Entonces si alguien desea Solo déjeme en los comentarios Javi Yo quiero Yo quiero que subas O Javi Bueno el juego está feo Pero te apoyaría Me alegraría mucho eso La verdad chicos Y bueno Como verán El juego es interactivo Muy divertido A mi en lo personal Me agrada Y los videos Serán un poquito larguitos 30 minutos Como máximo Pero bueno No Lo siento chicos Pero tenemos que seguir así Solo me he puesto Un poquito más rápido Para seguir más rápido Es que necesitaba 25 Y solo he conseguido 15 Lo vengo Ahora vamos más rápido chicos Bueno Tenemos más impulso Al menos Vean No me electrocutes Que soy un malote Estas cosas eran gigantes Y ahora me las puedo comer Oh dios Oh dios Oh dios Queda chiste Queda chiste Yo no me comí esta especie Esa cosa de tres ojos Me la voy a comer Me la comí Lo soy más grande que yo Ven ese juego chicos Es genial Eso 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 Lo puedo romper Y ahora tengo Escupir veneno Pequeño Me haces daño Vale A ver Uh Eso parece un pez globo Cómetelo 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 Esta cosa Tiene más defensas Más defensas Que nadie No Me ha matado Pero es que la otra cosa Con muchos ojos Me ha empujado hacia él No sé cuántas veces No sé si tengamos un límite De muerte O algo así chicos Pero Sal 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 de aquí Por dios Que poder de esa cosa No 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 Aléjate 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 Nos están descargando Electrochoques en él Vale chicos Esas cosas No hay que acercarse A esas cosas Que la electricidad Si funciona Lo que debemos hacer Es con nuestra Súper tenazas ¿Qué haces aquí Comiendo también Especi Piensa que es chiste Oh ¿Te acuerdas Que me comías Esto de aquí ¿Qué es? ¿Es una rata? ¿Qué son esas cosas? Fuck Fuck Tienen tenazotas No Tienen tenazotas Cómenselas a alguien Tienen tenazotas Los comerán a todos Fuck Nos están haciendo pillar Chicos Tranquilas Tranquilas Fuck De uno grande A uno más grande A uno Toma Tengo comida Ah Tengo rector de velocidad Rector de velocidad A ti te como A ti te como Porque si tú hiciste Que me muera antes Joder Que delicia Que delicia Ya me los puedo comer Esa cosa es de mi raza ¿Han visto el gigante de ahí? Es de mi raza Ole Una cosa con 40 bocas No está nada mal Ya está Comido Hola Ah no No eres de mi raza No Que no Que no No eres de mi raza No Yo tenerte miedo Por si te puedo hacer daño Con mi boca No No te puedo hacer daño Ay chicos Perdón si me concentro un poco Pero es que eso Es fácil Pero no tan fácil Como parece Tú eres amigo Hola pequeñito Tú eres herbívoro A ti te como Porque te como Ah no Esa cosa tiene La cosa de velocidad Me busca Me busca La retaguardia Me busca La retaguardia Giro así Giro a toda velocidad Y me la como yo también Ah A ver Veamos que especie La más fuerte La supervivencia De la más fuerte Ja 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 Pequeñín No sabía Si parecías un microbio Al lado mío Bueno Somos microbios Oh miren Como intenta correr Miren Como intenta correr Nos acercamos A toda velocidad Es como si corriera De 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 alguien rápido Toma Ja 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 Que decían Ja Que decían Vamos a llamar a la pareja Es tiempo de evolucionar Parejita Hola pequeña Bueno Pequeña 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 No es pequeña Hola grandota Vamos a evolucionar La especie De nuevo chicos Tan 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 Tenemos el reactor Que cuesta 25 Y el veneno Que cuesta 15 Esto Lo podemos vender Por 15 Entonces nos ponemos El reactor aquí Bueno Bueno lo ponemos así Y nos ponemos Una así Miren que nuestra especie Va creciendo Nuestra especie Un poco más fuerte Claro que Haber conseguido Para electricidad Hubiera sido mejor Pero el reactor Es suficiente Para Muerme más rápido Ya lo verán ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo les queda el ojo? Y con las aletas dorsales Puedo girar Así Como 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 marioneta Vale Eso es comida Toma Les gustó matarme ¿No? Les gustó matarme ¿Así también? Ay fuck Ay fuck Vale Lo tomo como una advertencia No se puede comer A las cosas grandotas Esa cosa Me he intentado comer ¿Qué diablos? ¿Me la puedo comer? Si me la como Sería el ogro más grande Que he hecho ¿Eh? ¿Qué te como? ¿Qué te como? ¿Qué te como? Ah Te jodiste Tuve la cosa Que me mordiste Pero si me están matando Entes pequeñitos Fuck Me mataron Son 40 contra 1 Hombre Tranquilos chicos No nos rendiremos No nos rendiremos El inicio de una célula Siempre es así Miren una concha Toma Uh A ti te como Porque te como ¿Eh? A ti te como Porque te como Que soy más rápido Tengo aletas dorsales Hombre No, no Yo me quiero comer Esa cosa verde Fuck Ahora todo el mundo Me quiere comer a mí A ti si te como A ti si te como Uy No A ti no te como Me como esto ¿Ya? También esto También esto Esta cosa Chupa el veneno O la sangre No sé qué chupa Y esa cosa Da luz Esas cosas De aquí Carnívoros Ah Eso está complicado Chicos Esto está complicado Me come todo Esas mini Tonteritas Me come Toma Algo más Algo más Ven No Vamos a comer Vamos a comer Estas cosas Y chicos 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 Nuestro cerebro Es diminuto Pero así pensamos ¿Eh? Pensamos Estamos en el camino De la inteligencia Chicos En lo tocante A nadar por el lodo Eres el rey de la charca Cuando estés listo Para asistir a las piernas Y la gran extensión Que hay en el aire libre Haz clic en el botón Avanzar Bueno chicos Vamos a dejar el video aquí Puesto que hemos llegado A A A lo máximo Es decir A lo máximo A la charca Ya nadie nos puede comer Nosotros comemos todo Avanzamos Crecemos Rápidamente Eso ya no creo que nos sirva Quítate Quítate hombre Ahora me lo como todo Me lo como todo Me lo como todo Que me los como a todos Que me los como a todos 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 Vale chicos Entonces dejamos el video aquí Espero les haya gustado Sé que el primer episodio Nunca es tan divertido Pero bueno A mi sinceramente Me ha encantado este juego Espero que le den apoyo A la serie Esperemos llegar a unos 80 me gustas Para poder seguir con esta hermosa serie Corre 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 Y bueno No se olviden que cualquier me gusta Ayuda mucho Cualquier comentario pues Me lo como esta cosa Y me despido Y adiós Que ya no me puedo comer a la cosa Adiós No Me comió